¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en un jueves más. Este es su programa Los Quedados, porque es mejor estar solo que mal acompañado. Este programa con la conducción de la Tiki, que el día de hoy nos va a acompañar vía Skype. Se le atravesó por ahí una circunstancia y no pudo llegar, pero muy responsable se conectó. Hola, Tiki. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Súper bien. Oye, padrísimo que nos estés acompañando y de resolver esta situación a través de la distancia. Y bueno, el Benji, que no pudo llegar, tenía una junta sumamente importante. Muchos saludos, Benji. ¿Qué se me hace que los temas de hoy te daban miedo? Yo creo que quería tomar un descanso para no verse expuesto. Muy mal, mi queridísimo Benji. Te queremos mucho y se te extraña aquí en cabina. Me he acostumbrado. Y bueno, como invitados especial, tengo aquí nuevamente como invitado a Pablo Espinosa de Los Monteros, que nos viene a hablar un tema súper interesante con un caso de éxito. ¿Cuál es el tema? Hola, mi queridísimo Pablo. ¿Nos podrías hablar un poquito? Hola, hola. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme otra vez. Aquí otra vez muy contento para compartir temas bien importantes para no estar solo. Para no estar solo. ¿Cómo que más vale solo que estar mal acompañado? Para no estar solo. El chiste es mejorar, ¿no? Y el tema de hoy es cómo ser más atractivo. Pasos específicos para ser más atractivo. ¿Ya escuchaste, Tiki? ¿Ya escuchaste, Benji? Sí, no, bueno, lo que escuché es que los que siempre nos siguen en el programa, porque está muy interesante. Ya vamos a debatir esos puntos. A ver, empecemos. Sí, es que fíjate, no sé si les ha pasado a ustedes que todos buscamos de cierta manera ser atractivos a todos. Nos atrae lo bonito, valga la redundancia, lo atractivo. Si te das cuenta, en la naturaleza todo atrae, todo absolutamente atrae. Incluso una fruta para hacer comida tiene que atraer, tiene que estar jugosa, roja, llamativa para que el animal se acerque a comérsela. Entonces, es algo, es un instinto, claro, natural. Que también tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Y perpetuar la especie y mejorarla. Para la reproducción, por supuesto. Que algunos no comprenden eso de mejorar la raza, ¿verdad? Y otros, bueno, en el camino vamos experimentando y mejorando. Ese es el problema, que es algo que todos comprendemos. Sin embargo, creo que por tanto estereotipo y tanto, no sé, tanto medio manipulado. Las normas también que nos dicta la sociedad de lo que es lo correcto, lo aceptable y lo incorrecto, ¿no? Como que tenemos una idea preconcebida de lo que es atractivo y realmente es algo muy relativo porque para lo que es atractivo para nosotros, igual y para los japoneses, no lo es. Entonces, creo que eso, no sé si estén de acuerdo conmigo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Gis, que causa mucha inseguridad. Es un tema que genera mucho estrés en muchas personas porque no se sienten atractivos. Dicen, no, es que como yo no me parezco a David Beckham, yo no me parezco a un modelo, no sé atractivo. Cuando la atracción radica realmente en creer en las diferencias, ¿no? Claro. O sea, bueno, si no me equivoco, eso yo lo vi desde muy chica. Éramos un grupo de tres amigas, Carmen, la pajarraca, Ile y yo, y las tres de tipos muy diferentes. Claro. Pero llegábamos a los lugares, bueno, hace unos cuantos añitos y llegábamos a los antros. ¿Cuántos? Ya Carmen y Leana ya están casadas, entonces, bueno, pues ya la historia va cambiando. ¿Ya no son atractivas? No, 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 ni siquiera. No, no, ni siquiera. Mejor dicho. No, a ver. No, sí, siguen muy guapas. Claro, tienen que ser atractivas, claro. Saludo para ellas. Nada más estoy bromeando acá, las estoy molestando, pero nuestro éxito radicaba en que las tres sabíamos la diferencia de cada una. O sea, una era rubia, la otra era trigueña, la otra era blanca de cabello negro, entonces. Sí, claro. Para quien explotaba sus cualidades. Una de ojos azules, muy guapa, otra era muy sexy y Leana siempre nos mataba a todos porque, bueno, tenía un cuerpazo. Sí. Amiga, lo sigues teniendo, pero honestamente en la prepa, bueno, bueno. Sí, tenía un cuerpazo y, bueno, yo tenía un carácter, yo creo que era más espontáneo, que nos permitía hacer un equipo bastante bueno, ¿no? Pero las tres nos complementábamos en ese sentido. Y ninguna estábamos compitiendo por la belleza de la otra. Yo creo que ahí radica la seguridad. A ver, platícanos un poquito más. Sí, sobre esto. Es que está muy interesante justo lo que dijiste. En teoría, así es como deberíamos de manejarnos todos, ¿no? O sea, lo que sea que seamos, sacar la mejor versión de nosotros. Si yo soy rubia o yo soy flaquito, yo soy fuerte, bueno, lo que sea que yo sea, trabajo en mí para poder sacar lo mejor de mí, obviamente. Y como mi maestro Arash Bazar dice, la atracción no necesariamente tiene que ser el estereotipo de lo que estamos hablando de la belleza. Si no hay pasos, ya ves que yo por eso hice el método. Todo es muy sistemático. Si sigues ciertos pasos, si sigues ciertas etapas, ciertas acciones que tomas, puedes lograr ser más atractivo que universalmente se considera como algo atractivo. Sea donde sea, se va a considerar atractivo. Bueno, voy a interrumpir. Porque estamos hablando también de un atractivo, pero más basado en lo físico, pero supongo que también es muy importante, igual alguien que no sea como muy agraciado, pues puede explotar como otras cualidades, ¿no? A lo mejor no sé, la manera de ser o la manera de tratar a las personas, no sé, ¿no? Sí, de hecho, estábamos hablando, Gis, ahorita antes de empezar el programa, justamente eso, que hay personas que a lo mejor no son muy agraciadas, básicamente, y sin embargo son atractivas. Y es justo eso. La atracción no creo que últimamente sea lo físico. Porque podemos hablar incluso desde empresas o el programa. El programa este puede ser atractivo. ¿Cómo puede ser atractivo? Pues bueno, hay pasos. Con los invitados. Claro. Con los conductores. Claro, claro. Ese es el punto. O sea, la atracción no necesariamente tiene que ser algo físico. Si no hay cosas que universalmente… Todos queremos lo que nos atrae. Y hay ciertos puntos, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, siempre buscamos irnos a lugares que nos atraen universalmente a todos, como es la playa. A todos nos gusta la playa, por ejemplo. Bueno, ¿y qué recomendarías tú? Bueno, ahorita nos vas a platicar, pero también hay personas que basan su atractivo o tienen tanta timidez que necesitan anclarse de otros recursos, como el alcohol o otro tipo de sustancias para… Y cambian su personalidad completamente. Totalmente. Cuando no necesitan de esas sustancias, está eso, eso que están expresando con un ancla, lo tienen ya en sí dentro de su personalidad. Completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo. No, no… Creo que no debes de poner nunca nada fuera de ti mismo. Nunca. Nunca debes de anclar algo fuera de ti para sentirte bello, para sentirte atractivo, para sentirte validado. Si está… Si el dinero es lo que me hace ser atractivo, bueno, si el de mañana que se me vaya, ya no va a ser atractivo. O si, como tú dijiste, necesito alcohol para sentirme atractivo, es algo que está fuera de ti, nunca vas a tener el control y últimamente vas a ser inseguro. Respecto también a lo de las sustancias y el alcohol, es una solución a corto plazo. Es un paliativo a algún problema, como tú dijiste, puede ser la timidez u otra cosa. Pero realmente este tipo de método y este tipo de cosas que vamos a comentar hoy, es un ejercicio de introspección para poder sacar lo mejor, como él lo comentaba hace rato, sacar lo mejor de ti mismo. Exacto. Cuéntales, ¿cómo te funciona eso justamente? ¿Cómo es sacar lo mejor de ti mismo? Como tú dijiste, ¿no? Muchas veces uno se siente inseguro, tímido o no tiene presente todas las cualidades que tenemos, ¿no? Y este método ahorita, como les va a comentar Pablo, pues les va a ir ayudando poco a poco. Es un ejercicio también. ¿Tú lo pusiste en práctica? Yo lo puse en práctica, sí. Todo, todo lo que me he enseñado, todo. Y me ha resultado bastante bien y me ha ayudado no nada más en el aspecto de ligue y todo eso, ¿no? Sino el aspecto de tener una mejor percepción de mí mismo y más seguridad. Ok. Y eso es lo esencial. Pero estamos hablando entonces de que tú eras una persona que tenías todos estos recursos y tenías el talento y valores agregados que tú no conocías de ti mismo. O me enfocaba en cosas equivocadas. Me enfocaba tal vez más en mis defectos que en mis virtudes. ¡Pum! Claro. Las virtudes. Claro, es lo que pasa. Es que sí entiendo tu punto. Creo que todos lo tenemos adentro, nada más que a veces nos enfocamos, como dice mi amigo Kurt, en otras cosas. No sacamos esa luz que todos tenemos adentro. Es atractivo. Es más usual, ¿no? Que siempre te enfocas justamente en lo que no te gusta o en lo que es más difícil para ti que en todo lo mejor que tienes, ¿no? Y regresamos a lo social o lo que los demás esperan de ti o lo que los demás quieren ver en ti. O sea, también… Y que puede ser atractivo, pero justamente atraes lo que no quieres atraer en realidad. Exactamente. Sí, sí, es cierto. Y bueno, ¿les parece, te cuento el primer punto, el punto número uno para ser más atractivo? Me parece perfecto. ¿Qué te parece si vamos a un corte, regresamos y entramos de lleno? Me parece perfecto. No te nos vayas, Tiki. Sigues con nosotros. Todos los demás, por favor, no se vayan. Esto es una breve pausa y regresamos a los quedados porque a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Regresamos. Esto es los quedados porque es mejor estar solo que mal acompañado. Y aquí nuestro queridísimo Pablo nos está hablando sobre cómo ser mejor y más atractivo. Más atractivo, exacto. Vamos a estar de lleno a los puntos porque luego el tiempo se nos pasa hablando contigo. Es que es tan rico estar platicando aquí con ustedes porque también está la Tiki, pero bueno, lo voy a sintetizar más en cuanto a ligue, en cuanto a relaciones. Entonces, el punto número uno para ser más atractivo es mejora tu postura. El estilo de vida que llevas, no se te das cuenta que a veces deja huellas en tu cuerpo. Por ejemplo, si eres un, perdón mi expresión, pero si eres un godín y estás todo el día enfrente de la computadora, pues obviamente tu arco de tu columna se va a ir deteriorando y deteriorando y deteriorando y no te puedes parar bien. No sé por qué he perdido mi figura. ¿Ya ves por qué he perdido tu figura? La postura es bien importante y no sabes cómo cambia. Es un cambio dramático y muy drástico en la imagen que presentamos. Bueno, pero también hay personas que tienen alguna dificultad en corporal, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué les impide tener una postura adecuada? ¿De qué manera podrían, digamos, sustituir esta parte? Por ejemplo, una postura atractiva por lo general siempre que es relajada. Cuando más relajado te ves, más atractivo te ves. Saque la panza, saque la panza. Quítate los zapatos. Quítate los zapatos. No, ¿a qué me refiero con esto? Espalda recta, hombros hacia atrás y como relajado, siempre ocupando bien tu espacio. Si estás muy retraído y como que te ves tenso, es una postura, pues, un poco insegura. O sea, me estás escribiendo de qué se trata esto. Ya lo sentí muy personal. A ver. Hay un tip bien fácil y rápido que incluso enseñan en actuación para mejorar tu postura. Es, imagina que pasa un hilo por todo tu cuerpo, desde abajo hasta arriba, que lo atraviesa. Imagínate que lo están jalando desde arriba. Eso de inmediato va a ser como que te pares más derecho, sacas un poquito el pecho, no mucho, porque si no te va a ser como fake, ¿sabes? Hombros hacia atrás, respiras y te sientes tranquilo. Eso es una postura muy atractiva. La verdad, ustedes lo pueden decir como mujeres. ¿Te gusta ver un hombre que está así todo un cuchito? No, por supuesto que no. Claro que no. Entonces, eso, incluso yo me acuerdo que, no sé si te pasó que empezaste a cambiar tu postura, Kurt. Yo me acuerdo que te pasó unos ejercicios y ahora tu postura es increíble, la verdad. Yo te lo puedo decir aquí al aire. Sí, porque muchas veces también, como tú dices, el trabajo o las actividades que llevamos a cabo nos lleva a tomar una postura y el cansancio y todo. Y no tenemos eso presente, pero también el chiste es estar consciente de que a las demás personas no les interesa lo que hiciste a lo largo del día, sino quieren ver que estás bien. Porque eso es, o sea, como te ven, te tratan, ¿no? También ese es un hecho. Sí, eso es un hecho. Oye, por ejemplo, para cambiar tu postura, ¿empezaste como a practicar frente al espejo? ¿Como cuánto tiempo de...? Claro. Te empiezas a ser consciente, tratas de... ¿Cómo acostumbrarte a tener esa postura que necesitabas? Claro, empiezas a ser consciente, a pensar en ello y eso automáticamente le vas dedicando, no sé, unos minutos al día o prácticas. Están en una plática como esta o a la hora de la comida. Claro, con los ejercicios. Y pues es algo que se va convirtiendo en una rutina y se hace parte de tu estilo de vida, tu forma de vida. Con ejercicios que les ponemos, obviamente no vamos a entrar en detalle aquí, porque me voy a comer todo el tiempo, pero hay ejercicios que puedes hacer. Entonces, pues sí, es impresionante cuánto puede subir tu nivel de atracción cuando cambias tu postura, incluso cuando estás sentado. Si ya están más interesados, pues se pueden ir a seductivesystem.blog.com o en Seductive Style en Facebook o Style Systems en Facebook y ahí hay un montón de información. Sí, oye, a mí me encanta tu estilo. Debo admitir que tienes un estilo que ya pues no lo vemos muy seguido. Sí, o sea, se ha perdido el me encanta tu pañuelo. Tú no me estás viendo, Tiki. No, lo conoce, lo conoce. Digamos que tu estilo ya lo tengo presente sin verte. Mira nada más. Oh, gracias, presencia. No, gracias. Sí, es que con que ya no le damos la importancia, ¿no? Sí, no, o sea, realmente sí es padre ver a un hombre, sobre todo como mujer, pues un hombre arreglado, ¿no? Un hombre que se preocupa por su persona. ¿Sientes atracción? Claro, o sea, por supuesto que sí, o sea, es un hombre que atrae, o sea, y en general, ¿no? Porque no quiero que después me vaya a echar aquí tu novia o no, o no, qué sé yo, o esposa. No, 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 con todo respeto. Claro. Pero sí es algo bonito. De hecho, justamente es el segundo punto. Qué bueno que entras a eso, porque el punto número dos es mejora tu estilo. Justamente es el punto, le diste en el clavo. No tener miedo al que dirá, ¿no? Eh, no, obviamente para mejorar tu estilo tienes que trabajar en ti antes. Tienes que… Es una inversión. Exacto, invertir en ti. De tiempo, de dinero y de muchas cosas y de imaginación. Oye, aparte de algo muy importante, creo que, digo, independientemente del estilo que escojas, te tienes que sentir muy cómodo con lo que traigas, porque tampoco te vas a sentir que, por verte súper guapo, un disfraz, ¿no? Sí, porque viene que ver con la postura también. Si yo me siento incómodo, voy a… mi lenguaje corporal va a ser incómodo y se va a notar. Y por mucho que sea un traje Armani, si tu tipo de estilo no va con los trajes, te vas a ver mal. Hay siete diferentes estilos. Exacto. Imagínate, hay siete diferentes estilos. Entonces, para mejorar tu estilo tienes que hacer el test del estilo, tienes que invertir en ti. Por ejemplo, yo tengo un libro, hice un libro que se llama Las reglas del estilo. Pues bueno, simplemente leer ese libro o comprar otro libro que… ver un… ir a un seminario. Pero algo para aprender más. No nada más se trata de… ah, pues me voy a poner un saquito y ya me veo bien. Bueno, pero qué… Oye, y es válido hacer como pruebas, ¿no? Perdón, hacer como pruebas de qué estilo te gustaría. Claro, prueba y error. ¿Qué te queda, no? Siempre, siempre. Sí, prueba y error. Si sales y no le das ni una mosca, ese estilo no te va. Ese no. Sí, pues que… Es una inversión también de tiempo. O sea, no nada más es el dinero y todo. Es tiempo e imaginación. O sea, tienes que ir probando y… Y conocimiento. Y conocimiento, ¿no? Porque si no sabes, no más está… puede ser que tú creas que te es bien porque está siguiendo las tendencias que marca Milán o que marcan en un programa de televisión o en una revista. Muchas veces eso está bien manipulado. No, no muchas veces. Más en todas las veces está manipulado. Bueno, lo que es cierto también es que en México no tenemos una moda… Una cultura, además de esto. Una cultura de moda. Se ha perdido porque así la llegamos a tener, ¿no? Sí. Antes estaban muy marcadas las tendencias y con el tiempo y la economía del país… Sí, sí. Pues obviamente también va… se va viendo reflejado, ¿no? Se va cambiando, ¿no? Es que sí y tu imagen comunica muchísimo sobre ti. Si no eres consciente de lo que estás comunicando, pues ya perdiste un montón de oportunidades, ya sea de ligue, de una entrevista de trabajo o en donde sea. Y para eso existen empresas como Style Systems, como un montón. O sea, yo no digo que se fijen en lo que hacemos nosotros, sino que realmente le inviertan, como dice Kurt, que se pongan las pilas a buscar en YouTube videos o lo que sea para decir, bueno… Puedo mejorar mi estilo. Mira, yo creo que… Perdón, yo tengo una pregunta para Kurt. A ver, a ver, a ver, escuchamos. ¿Cómo es que llegaste a la decisión de que tenías que hacer algo definitivamente ya, como por tu persona que dijiste, ya, tengo que empezar algo para cambiar? Pues que yo sentía que no podía explotar todo mi potencial y es un momento en el que sientes que estás estancado y que las cosas no están funcionando como tú esperas que funcionen. Entonces, empiezas a hacer preguntas y empiezas a desechar posibilidades. O sea, no quiero decir que haces una lista, pero sí te empiezas a dar cuenta de que hay algo que no estás haciendo bien, hay un problema. Y si quieres que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Claro. Entonces, básicamente es así como yo me doy cuenta. Yo a Pablo, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Nos dejamos de ver mucho tiempo y cuando nos volvimos a encontrar, él estaba en este proyecto y nos pusimos en contacto y me interesó mucho. Y pues empezamos a platicar de ello y empezamos a ver qué cambios se podían hacer y a mí me resultaron muy bien. La verdad, sinceramente me resultaron bastante bien. Digamos que te llegó en el momento correcto, ¿no? Porque también si no tienes ganas, por más… Por más que te pongas, por más que sea el mejor consultor de imagen, por más que sea el mejor coach de league, lo que sea, no lo vas a absorber. Ya estás abierto a un cambio. Exacto. Totalmente. A ver es la voluntad porque si, por ejemplo, yo tengo este contacto y no lo aprecio o no me interesa, no tomo sus consejos o… Yo te hubiera dejado. Pues claro. No te hubiera dejado. Y además, pues para qué molestas a las personas pidiéndoles un consejo que no vas a tomar. Sí, totalmente. No, eres un ask-hole, como se dice en inglés, ¿no? Ask-hole. Sí, sí, totalmente. Claro. O sea, el problema está en que la gente no se harta de su situación negativa, vaya. Te tienes que hartar de tus problemas, decir, ya basta, ya, ya. Yo sé que vine a este mundo para sacar más, para dar más. Yo sé que puedo dar más. Todos podemos sacar muchísimo. Eso pasa cuando la imagen siempre fue buena y va en decadencia. O sea, porque tú hablas de una persona que decide cambiar. Y hay personas, porque eso es una tendencia, es una tendencia en el desarreglo, es una tendencia… Sí, es un hábito. Es un hábito. Es un hábito negativo. Y también con el paso del tiempo las actividades diarias pues te van consumiendo. Sí, pero ahí te voy a interrumpir porque es como… Hay un punto ahorita el que sigue que es, haz ejercicio. Va de la mano con el hábito de cuidar tu imagen. Por X o Y, porque ya tienes mucho… Tu tiempo lo tienes muy cerrado, no te da tiempo de hacer ejercicio. Eso es poner pretextos. Siempre hay tiempo de mejorar. Siempre, o al menos siempre te debes de hacer un espacio para invertir en ti mismo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque si no, no creces y si no creces te quedas estancado. Y si te quedas estancado pues olvídate. ¿Para qué vienes aquí? Pero le diste a un punto bien importante. Es un axioma de la imagen. La imagen es dinámica. No porque Kurt, por ejemplo, ya haya tomado en cuenta el método o haya mejorado su imagen y haya tomado en cuenta todo esto. Significa que va a ser así siempre. La imagen es dinámica porque continuamente vamos cambiando. Todo es cambio. La vida misma es cambio. Entonces, lo que te quedaba a los 10 años puede que ya no te quede ahorita. Ya no te gusta. Los colores. Los colores. Exacto. Incluso tu piel se pone a veces más, cambia de color. Y entonces, la imagen es dinámica. Es lo mismo, ¿no? Tienes que estar... Tienes que usar las mismas cosas. Claro, porque si no te vas a hacer como foto. Tienes que estar cambiando. Es un axioma. Es un axioma de la imagen. Y hay que estar consciente también para poder ser mejores, conscientes del cambio. O sea, tener muy presente el cambio y valorarse y ver cómo te vas desarrollando. Hacerte la pregunta. ¿Realmente estoy haciendo las cosas como lo mejor que lo puedo hacer o lo podría hacer mejor? Sí, de hecho hay una frase muy buena, que el cambio es inevitable, el progreso no lo es. ¡Guau! Cambiamos siempre. Cambiamos siempre. Pero ahorita, el día de mañana voy a tener otra arruga o una cana o se me caen las células muertas. O sea, el cambio siempre pasa. Pero el progreso no. El progreso es una decisión. Y mejorar tu estilo es una decisión. Como sigue el siguiente punto, que es... Ok, a ver. Haz ejercicio. Puedo empezar lo que todos sabemos. ¿Quieres ser más atractivo? Haz ejercicio. Haz ejercicio. O sea, no necesitas ser un físico-culturista. No necesitas ser un modelo de la revista GQ. Pero por lo menos 15 minutos que te tomes, como dije ahorita. Si no te das un espacio para ti mismo y para hacer un poquito de ejercicio, para salir a caminar aunque sea. Oye, tu postura, todo se va a ir mal. O sea, tu cuerpo no fue diseñado para ser estático. Pero tu cuerpo, nuestro cuerpo, de manera genética, porque ves que estamos evolucionados del mono. O sea, fuimos diseñados. Bueno, no, es para mejorar tu familia. Es la mía, ¿no? La mía. Bueno, yo digo porque ahí hay como que te parece un poquito... No, es una de ahí del universo, de Dios, de por ahí. Son teorías, son teorías. Nadie está bien y está mal, pero... Yo estoy bien, pero... Entonces, el cuerpo no fue diseñado para estar sentado todo el tiempo frente a una computadora y no caminar. O sea, fuimos diseñados para salir a cazar, para movernos, para... Entonces, tienes que hacer ejercicio. Tienes que estar en movimiento mínimo 15 minutos diarios de salir a caminar. O 10 minutos. Y eso va a ser un cambio tanto en autoestima, que como físico, y que en última instancia te va a ser más atractivo. ¿Estás de acuerdo? También, no nada más está la parte física, también está el ejercicio. Hay que cultivarse, hay que leer, hay que estarse preparando continuamente. También está el ejercicio... Mental. Intelectual, mental. Claro, listo. O sea, hay que hacer ejercicio... O sea, no nada más lo físico nos hace atractivos. También, si no puedo platicar con alguien de algo, o sea, ¿cómo mantienes la atención, cómo mantienes la atracción? Claro. O sea, ya hiciste el primer paso con lo físico porque todo entra por la vista. Claro. Pero si quieres mantener esa atracción, también debes de tener esa habilidad, esa inteligencia que la adquieres con ejercicios mentales, a través de la lectura, a través de irte cultivando diariamente, ¿no? Totalmente. Es un punto también muy importante. Hay un dicho samurai que dice, como haces una cosa, haces todo. Y a mí me gusta mucho eso, también me lo enseñó mi maestro Arash Dibazar, que si tú eres una persona que hace ejercicio y se cuida, se cuida en todos los aspectos. No puedo nada más hacer ejercicio. Es cuando se pierde el equilibrio, ¿no? Como los fisicoculturistas que nada más hacen ejercicio y ejercicio, pero son inseguros. Solamente quieren estar súper fuertes, pero por dentro son muy inseguros. Sí, y honestamente, bueno, en lo personal, a mí no me parece un hombre atractivo. Creo que ninguna mujer, de todas las que he entrevistado, ninguna les gusta tanto así, ¿no? O sea, un cuerpo sano. No más que tampoco, no, somos dos a que creer, ¿no? No, es bonito, tampoco panzones. O sea, no. No, pero sano. Como diría, ni muy muy ni tanta. Sí. Sano, un cuerpo sano. Calibración, o sea, un cuerpo sano, ¿no? Sí, efectivamente, un cuerpo bonito, estético. Sí. ¿No? Claro. Y hacer ejercicio, como dice mi amigo Kurt, también es eso. O sea, si haces ejercicio físico, también tienes que hacer ejercicio mental. Vuelta, vuelta. Bueno, quito la payota también ya. No, porque si no, la tic se va a emocionar. Se viene ahorita mismo de donde está. De donde está, viene para acá. Kurt, bájate de la silla, por favor. Espérame. Me encanta cómo le das justo al clavo al siguiente punto, porque esto, quieras o no, lo que hiciste, se entrelaza con el que sigue. Ok, ¿qué te parece si, si vamos a un pequeño corte, regresamos con el siguiente tema? Mi andrascur se va a bajar de la silla. Y me vuelvo a poner la camisa. Sí, y regresamos. Esto es los quedados, porque es mejor estar solo que mal acompañado. No se vayan. Y regresamos. Esto es los quedados, porque a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Pero aquí nuestro callísimo Pablo nos está dando todos los tips para dejar de estar solos. Claro. Sí, pues sí. Para todos los que realmente quieren dejar de estar. No, pero mira, estar solo es algo, es una condición antinatural del ser humano, porque todos necesitamos aliarnos con ciertos, ya sea amigo, pareja, familia, siempre tenemos que estar juntos, no fuimos hechos para triunfar solos completamente. Y eso es un, ya no es ni una teoría, está comprobado científicamente. Por eso tenemos sociedades, por eso siempre nos juntamos, solos no podemos estar. Totalmente de acuerdo. Es bueno estar, ser autosuficiente, pero no solo. No significa que necesariamente tenga que ser en pareja, también el estar en familia, con amigos, con perros llorando, bueno, pues también. No, es que con gatos, ya tenemos una señora de los gatos aquí. No, bueno, pero es que hay para hablar tanto de esto que me vas a tener que volver a invitar, porque si no me voy a poner a hablar de relaciones, y ese es otro punto también. Hay diferentes tipos de relaciones. Estuve aquí en las puertas abiertas, hombre. Ay, gracias. Tuvimos aquí en nuestro estado. Yeah. Así que adelante. Sí, porque no, estar solo, no, no, no. Entonces nos quedamos en el siguiente punto, que es algo que tú tienes, que es ser carismático. Ay, gracias. Para ser más atractivo tienes que ser más carismático. Y con esto no me refiero a que si eres introvertido, tienes que ser extrovertido. No, 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 si eres introvertido, sí, introvertido, pero aprende a calibrar socialmente. Es decir, si por ejemplo estás, quieres conseguir una pareja, pero nunca hablas, nunca vas a un bar o nunca te vas a una reunión, porque todo el tiempo estás tú y nadie te nota, pues obviamente las probabilidades bajan muchísimo de que te hagan caso. Entonces tienes que aprender a ser carismático con tu propia forma de ser. Claro, hay gente que es extraordinariamente tímida, pero tiene su sensualidad, tiene una sonrisa bonita, o tiene una conversación interesante, ¿no? Sí, 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 es cierto. No puedo entrar en tanto detalle porque hay puntos a seguir para ser más carismático. Puedo platicarte una horita. Si quieres ser más carismático, haz que la conversación sea de la otra persona. Es un muy buen tip. No. Escúchame, si yo te empiezo… Eso es bien difícil. No. Sobre todo con mujeres, ¿sabes? Es que les encanta hablar de ellas. No, es que me encanta el micrófono. Si yo te empiezo a preguntar, oye, ¿cómo te fue hoy? Bueno, o sea, con preguntas específicas y claves para que te haga hablar y hablar y hablar y hablar. Por eso dicen que todo con exceso, nada con medida aquí. Diga, todo con medida, nada con exceso. Claro, con calibración. Calibración. Tengo que callar, tengo que callar, tengo que callar. Hay una palabra que nos encanta a mí, a Kurt, a mí, que es calibración. Aprende a calibrar. A veces sí, a veces no, aún estira y afloja. Pero eso es un tip. Vaya, hay muchas formas de aprender a ser carismático. Y aquí el punto es aprender, experimentar, salir. Oye, pero también es muy feo estar con una persona con la que la única persona que hablas eres tú y tú y tú. Y quieres tener una conversación o quieres saber más de la otra persona. Y la otra persona solamente te regresa con puras preguntas. También eso enfada. Claro, pues por eso es calibrar. Y por eso di un punto nada más. Si están interesados a aprenderse a ser más carismáticos, pues que vayan a stylesystems.blog.com. Y ahí está el artículo. Que de todas formas yo creo que va a aparecer en Koopa, ¿no? En el artículo de Koopa. Claro, nos está aquí compartiendo Pablo sus artículos. Cómo ser más carismático. Y los estamos compartiendo en Koopa, en la sección de Fashion. Los pueden encontrar. Gracias. Porque otro punto, y es lo único que puedo decir, es sonríe también. Sonríe mucho. Sonríe mucho también, pero genuinamente. Me parece que tiene los dientes sucios y brancos. Bueno. O también podemos regresar a lo de la postura, verse accesible. Exacto. Que la otra persona tenga la confianza de entablar una interacción social contigo. Y se entrelaza con lo que dijimos de hacer ejercicio tanto físico como mental. O sea, lee libros y vas a tener puntos de vista más interesantes. Se entrelaza con mejora tu estilo. Si ya mejoraste tu estilo, entonces no debes de por qué tener los dientes todos cochinos. O sea, la lista va todo como… Todo va conectado. Va de la mano, va conectado. Entonces, bueno, ese punto. Un punto con otra. El siguiente punto es come sanamente. Que tiene que ver también con las ejercicios. Sí, influye. De verdad. Influye muchísimo. Comes ajo y apretas a ajo. Te aseguro nadie se te va a acercar. Completamente de acuerdo. Come ajo de manera moderada. Sí, te echaste unos sopes con cebollita y unos ajitos, unos chips de ajo. No, pues no creo que seas… No, te lo metes o no. No. Si estás intentando ligar, pues sí, eso sí, mejor ni lo apliques, ¿no? No, bueno, pero si estás intentando atraer, por ejemplo, a un agente de ventas que lo que necesita es atraer a su cliente, si está apestoso, no creo que pueda cerrar la venta, la verdad. O tal vez sí ya para que se vaya. Pero a lo que me refiero con comes sanamente es que el mexicano promedio tiene una dieta terrible, honestamente. Y siempre pone el pretexto de no tener tiempo para comer bien. Ahí voy a diferenciar un poquito de ti. Porque la comida mexicana, mexicana en sí, cuando la gente comía la comida mexicana, aunque fueran sopes y arroz y frijoles, la gente estaba bien y no engordaba. La prehispánica, claro. La comida mexicana está mezclada con chatarra y mezclada con muchos alimentos transgénicos y con mucha comida rápida. Eso, eso es a lo que iba. Pero bueno, tú al menos estás al tanto de lo que le metes a tu cuerpo. Sabes lo que le hace el agua a tu cuerpo, pero sabe realmente, porque todos dicen, bebe dos litros de agua a diario. Bueno, pero sabes lo que le hace realmente, lo puedes sentir en tu cuerpo. De hecho, no tienes que beber dos litros de agua a diario, tu cuerpo te dice cuánta agua necesita. Y cuánta comida necesita. Mi punto es, es que el mexicano promedio, en promedio, siempre comemos garnachas, muchas quesaditas y todo. Yo no digo que la comida mexicana sea mala, es súper equilibrada. Si sabes cómo, obviamente. Oye, también el punto es no hacer el cambio drástico, ¿no? De, ay, bueno, ya mañana voy a ser vegetariano. Sí, no, 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 no. Pero también hay límites, se vale. Sí, se vale. Por supuesto que se vale echarse tus alitas o tu pizza, lo que sea, pero… Pero no diario. No diario. O sea, que estés consciente de lo que le estás metiendo a tu… exacto, que le estés, lo que le estás metiendo a tu cuerpo. Porque eso influye también en el estado mental, no sé si sabían. Si tienes una mala alimentación, es muy probable que generes o dejes de generar sustancias químicas y por eso luego te sientes deprimido. O que duermas mal y dormir mal nos lleva a sentirnos mal. Estresados. Los triglicéridos altos no nos dejan dormir, ¿no? Totalmente. Nos alteran. Creo que ya le tengo que bajar a los dulces. Y los refrescos, por ejemplo, aquí en México se toma mucho refresco. Es uno de los consumidores más altos del refresco negro que no le quiere hacer la producción. Aguas negras. O sea… Que de verdad sirve para limpiar caños. Sí. No es mentira. Yo lo he usado para limpiar cosas de metal y sí quedan bien brillositas. Entonces, yo no soy un nutriólogo, no te voy a poner a decirte, oye, come tal y todo va a ser un plan de dieta, pero sí que seas consciente de que lo que le metes a tu cuerpo influye en cómo eres, en tu estado de ánimo, en tu estrés, todo. Y si comes bien y haces caso a todos los otros puntos, vas a ser más atractivo. O sea, si te das cuenta de todo lo que hemos estado viendo, no hay manera de que no te veas atractivo si los haces, si los pones en práctica. Porque te ves bien y te sientes bien. Te ves bien, vives bien y te sientes bien. O sea, lo que estamos haciendo no es como una locura así de párate de cabeza y te van a ver más atractivo. No, lo estás diciendo cosas que realmente si las aplicas funcionan. Y que son posibles, ¿no? Son bastante... Bueno, pero yo les voy a decir un punto que aquí no tiene mi queridísimo Pablo y es sumamente importante. Podrán llegar muy guapos, perfumados, arreglados, con el corte de cabello perfecto, lindo perfume, y llegas y abres tu linda boca y dices... Apestosoísimo. Oyes. ¿Qué película quieres ver? Oye, ¿sí viste? ¿Qué dijiste? A ver, llegas que... Eso se requita todo lo atractivo. Definitivamente. Por favor. Totalmente, totalmente. Eso... Y aunque se viste bien, y aunque coma bien, y aunque... Aunque hayan estudiado maestría y doctorado, o el comer mal. Señores... ¿Los modales? ¿Te refieres a los modales? Sí. Claro. La comida va a la boca, no la boca a la comida. Sí, los protocolos, claro. De verdad, eso es tan bonito encontrar un hombre que sepa comer, que sepa poner de la servilleta... Claro. ...en su lugar, que sepa los cubiertos, el cambio. Eso es muy bonito. De hecho, hay un punto. Lo que pasa es que, como es un artículo medio corto, no voy a poder extenderme tanto. Porque es un tema súper extenso, pero sí lo vamos a tocar. Entonces, el comer es sanamente, ¿no? Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Tienes que cuidar tu aseo personal, vaya, porque si no, de nada sirve que lo hagas. Pero tiene que ver con el haz ejercicio. O más bien invierte en ti. Igual en vez de decir haz ejercicio, invierte en ti. Invierte en ti. Sí, digamos que el aseo y las formas. Claro. El siguiente punto se entrelaza con lo que dijiste del protocolo o la forma de manejarte, que es trabaja tu lenguaje corporal. Porque también, si yo no me sé mover, por ejemplo, si te estoy... Me acerco demasiado en ti, rompo la línea de comunicación y estoy en tu jeta así hablándote. Señores, eso de querer llegar y luego tomar de la cintura o invadir ese espacio personal, te hace automáticamente, como mujer, poner una barrera. Sí, hay tiempo y hay espacio. O sea, drásticamente la pones. O sea, eso es tan incómodo. Sí, 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 sí. No, no es bonito. Hay un tiempo y un espacio para poder hacer eso. Y leer lo que la otra persona te está diciendo. Porque cada persona es distinta. Entonces, si la otra persona no te está dando una señal positiva, pues también hay que aprender a leer las señales. Claro. Leer, aprender el lenguaje corporal, la comunicación no verbal. Porque fíjate, el lenguaje corporal forma más del 70% de lo que comunicamos. O sea, las palabras realmente creo que nada más forman como un 10%. Lo que decimos. Lo más importante es cómo lo decimos. A mí te voy a tatuar. ¿Ya escuchaste, Tiki? ¿Cómo lo dices? Es decir, el tono de voz y el lenguaje corporal. La forma en que lo dices. Y entonces, si tú no sabes leer, ¿qué es lo que decimos? Me ocurre yo. Aprender a calibrar. Aprender a leer a la otra persona. Porque justo lo que tú dices, Gis, que es... Si me están dando entrada, si me están dando un indicador de interés. Eso en el método que nosotros tenemos, la evolución de la atracción, viene. Son IDIS. Indicador de interés. Que tienes que aprender a leerlos en una mujer. Son específicos. Cada mujer tiene su propia lectura. Claro, cada persona es diferente. Pero te puedes basar en ciertos estereotipos que todos tenemos y que hacemos. Y ya con eso más o menos te puedo decir. Pero lo que quiero llegar es que trabajes en tu lenguaje corporal. O sea, si rompes la comunicación no verbal, saber cuándo tocar, cómo tocar, cómo acercarme, cómo entrar a un cuarto para que tenga presencia. Por ejemplo, fíjate cómo entra Barack Obama a un podio. Tiene presencia la persona cuando entra. Claro, en algunas clases de oratoria que llegué a tomar en la universidad, y creo que sería muy bueno compartirlo, nos ponían un ejercicio en el escenario y nos decían que teníamos que imaginar que éramos unas arañas y que teníamos muchas patas y las patas se iban a anclar en cada parte del auditorio. Mmm, qué buen ejercicio. Entonces, era muy padre porque tu actitud tenía que ser de araña. Era un ejercicio. ¡Ay, Dios! Pero... Aquí también. Aquí también yo tengo aracnofobia, así que no creo que la use. Pero se me fue muy interesante porque anclabas cada pata, bueno, utilízalo con un pulpo. ¡Ugh! ¡Nancio! Y desde anclar cada parte de tu ser al entrar a algún lugar, ¿no? Ver, tirar los ojos. El contacto visual, eso es bien importante también. Y poner atención porque también es tenerle consideración a las personas con las que estás, ¿no? O sea, poner atención te ayuda a poder leer a una persona. Porque si tú no te importa qué estás haciendo y dónde estás y las demás personas, pues obviamente que no vas a poder leer a nadie ni te interesa nada. Entonces, ¿qué haces ahí? Pues rompes todos los protocolos sociales. Y visuales dosificado porque luego, bueno, hay unos que se te quedan viendo y me parpadean. Hay unos que tienen una mirada muy, muy penetrante y fuerte. Por ejemplo, mi amigo Córter era una mirada que dice, ¡ay, cabrón, espérate! Entonces, hay que aprender a calibrar, que es lo que decimos. Aprende a calibrar. Es una esterea y una floja. A veces sí, muy fuerte. Cuando quieres decir algo enfático, tienes que quedarte viendo. Y cuando no, sueltas. Es una esterea floja. Aprende a calibrar. Pero qué bueno que dijiste eso. La verdad es un gran ejercicio. Que sí tienes que ser consciente de cómo entras a un lugar, cómo te sientas. ¿Qué haces con el movimiento de tus manos cuando estás hablando? Anclarte en el lugar. Saber que ese lugar, tu presencia está ahí. Tomar tu espacio. Estar ahí. Claro. Por algo estás ahí. Claro. No retraerte. No traes valor a tu espacio, a tu tiempo y a tu persona. Totalmente. Lo malo es que no me pueden ver. Manejando en la micro. Soy un pulpo. No, ¿qué te pasa? Bueno. El siguiente punto es un punto un poco extenso, pero muy importante. Que es, trabaja tu actitud. La actitud forma parte muy importante. Es el último punto y ya casi vamos terminando. Sí, por eso dejé los últimos dos puntos. Justo. Los dejé al final porque no vamos a poder entrar en tanto detalle porque son muy amplios. Y hay un artículo específico para cada uno. Los últimos dos puntos es, trabaja tu actitud y ten confianza en ti mismo. Pero son muy extensos, ¿estás de acuerdo? Claro. En hablar de eso. O sea, es tener una buena actitud hacia la vida, positiva, sana, etcétera. Y tener confianza en ti, en lo que haces. Es aprender a decir sí. Claro. O sea, sí a la vida, ¿no? Sí a lo que se te está presentando. Claro. A mejorar. Hay un ejercicio que trata de, en todo un día, no decir no. Yo lo he hecho. Es una película, ¿no? Sí, yo lo he hecho. Me lo he dejado. O sea, a todo le tienes que decir que sí y ver de qué manera se presenta ese día. Por favor, ese día no se me presenten a los que, este… Me debes dinero. No les he pagado. Sí, bueno, dos que tres que a lo mejor que… La… Les he dicho que no. La manera… Oye, ¿ya me vas a decir que sí, Gis? Eh… Eh… Bueno… Por el solo… Puede que sí. Puede que sí. Hay que ser creativo. Puede que sí. Sí, a mí me lo dejaron diferente. Es no ser, no pensar de forma negativa. No necesariamente tienes que decir a todo, pero no pensar de forma negativa. Entonces, sí, hay muchos puntos bien importantes. Y tener confianza en ti, en que lo que estás haciendo es escuchar. Tomarte el tiempo de escuchar este tipo de programas y leer lo que pone Kupa, que yo creo que es una… es un espacio increíble. Yo te felicito, los felicito. Muchísimas gracias. Tomarse ese tiempo, eso logra que mejores tu actitud. Y creer lo que estás haciendo. Por ejemplo, si sigues esta lista, ten confianza en ti, en que esta lista te va a ayudar. Es como yo les comentaba, yo incluso con este punto es como me comencé a interesar a cambiar, ¿no? Y pues ha sido bastante valioso y se ven los resultados. O sea, a lo mejor no a súper corto plazo, pero progresivamente, sí. Sí. Claro, bueno, pues ya estamos entrando a la recta final ya para despedirnos. Kurt, compártenos algo ya para irnos. Eres un caso de éxito. Bueno, platícanos, ¿qué te ha llevado, qué te trajo este cambio positivo a tu vida? ¿Sigues siendo quedado o ya estás en el proceso de dejar la soltería con todos los recursos que te ha dado mi queridísimo padre? Deberías de verlo, ¿no? No, jamás. No, pues estoy… Ya tiene hasta más de uno. Por cierto, estamos planeando por ahí un evento con nuestro queridísimo Tony DJ, este, hacer un evento para los quedados. Seducción. El 3 de septiembre. Están cordialmente invitados todos los que quieran ir. ¿Me invitas a Amigis? El lugar lo vamos a estar publicando, claro que sí. ¿Nos invitas a Amigis? La entrada, tengo que confirmar el lugar, pero la entrada sería, creo que 100 pesos el lugar más el consumo. Qué bien, es una oportunidad de poner a prueba todo esto. De poner a prueba, reunirnos. Conocer. Claro, claro. Diferentes experiencias de las personas. Sí, practicar las técnicas. Exactamente. Cuéntales, Kurt, cuéntales ahorita con quién estuviste ayer, con cuántas mujeres estuviste ayer. Cuenta. No, obviamente se me traen detalles, nada más cuenta con quién… De taller. No, 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 hay que ser caballero, hay que ser caballero. Y claro, estuve con tres mujeres y pues muy agradable porque aprendes, además, estando seguro y teniendo de qué platicar, aprendes mucho de las, o sea, de las mujeres, del sexo opuesto, ustedes mujeres, de los hombres, estando cosas que no sabemos, cosas que siempre nos hemos preguntado y no nos atrevemos a preguntar. Cuando no tiene la seguridad, las pregunta y aprende muchísimo. O sea, uno aprende directamente de las personas y por eso es importante acercarse, poderse acercar a las personas porque uno aprende cierto tipo de cosas en la escuela o en otras instituciones, pero la gente es la que nos enseña más para mi punto de vista. Sí, como tú dijiste, dile sí a la vida, dile sí a acercarte, a practicar, a ponerte incómodo, a salir de tu zona de confort. Y otra cosa, este método no solamente sirve en México porque yo radico en Suiza ahora y funciona en los dos lados. ¡Bum! ¡Que suene! Pues felicidades, muy codiciadas. Muy claro. Felicidades, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Invitados honorables de Los Quedados y de CUPA, por supuesto. Recuerden que aquí cualquiera que nos esté escuchando de cualquier parte del mundo puede crear. CUPA tiene sus espacios abiertos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Tiki, te extrañamos en cabina, pero gracias por comunicarte vía Skype. No, muchas gracias. Un placer haber estado aquí con esos invitados que nos ponen a prueba, ¿eh? Bien, bien, qué bueno. Sí, 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 nos rompen nuestros esquemas. Muchísimas gracias. Esto fue Los Quedados. Muchísimas gracias hasta el System que está apoyando y que está detrás de Pablo. Si alguien está interesado lo puedo compartir en redes sociales. Si alguien le interesa más esto porque en la red social siempre estamos poniendo los artículos y todo. Entonces, en Facebook estamos como Style Systems y Seductive Style, estilo seductor. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. No me quiero ir. Cuídense. Un beso. Bye, bye. Esto fue Los Quedados porque a veces es mejor estar solo que mal acompañado.